Imaginate un país que pasó en 50 años de ser uno de los más pobres del mundo y subdesarrollados a ser una potencia mundial y país de primer mundo. Y te digo más, todo lo que estamos viendo de Bukele en El Salvador ya fue hecho hace décadas atrás por una persona que ha sabido cambiar la historia de este país. La historia de Singapur. Imagina un lugar donde la corrupción se extirpó de raíz, donde la pobreza quedó en el pasado y las calles pasaron de ser un reflejo de desesperación a un ejemplo de prosperidad. Pero acá no hay una varita mágica ni algún secreto puntual, solo hay una mente brillante que desafió la política del momento y las adversidades que se le fueron poniendo en el camino. Hoy, en medio del momento de Bukele, te invito a explorar a un líder que cambió un país para siempre mucho antes de que las redes sociales hicieran eco con los cambios revolucionarios. Escuchen bien esta historia de Singapur porque es una de mis favoritas. Los que son seguidores de mis redes de hace tiempo saben que cada tanto yo suelo mencionar este caso Singapur porque me llamó mucho la atención. Pero fíjense que nunca le había dedicado un video específico. Así que llegó el momento, hoy voy a contarles este caso que rompió todos los récords porque fue el progreso más grande y pronunciado de toda la historia. Singapur tiene una característica que pocos países en el mundo comparten y es que es una ciudad-estado donde el país está formado por una única ciudad, al igual que Mónaco por ejemplo. Todo comenzó luego de una invasión japonesa a Singapur en 1942. Ahí el país quedó destruido, con el 60% de la población en situación de pobreza extrema, con la mayoría viviendo en suburbios y una infraestructura muy rudimentaria. Singapur era una isla de pescadores, no tenía recursos naturales para explotar, no tenía espacio para la agricultura. Para que se hagan una idea, todo su territorio es similar a una ciudad del tamaño de Las Vegas. Incluso dependía del extranjero para el suministro de cosas básicas como agua potable o alimentos. Seguramente te estarás preguntando cómo hizo para salir de las ruinas que estaba en su peor momento para pasar en 50 años a ser potencia mundial y primer mundo. Y acá es donde aparece el héroe de Singapur, el Najib Bukele de Singapur, que fue el primer ministro durante 31 años y a través de la mano dura ha cambiado el rumbo de este país. Fíjense cómo el tipo la ponía arriba de la mesa. Al principio esta persona se enfocó en todo lo que era nacional, en los productos que se creaban ahí mismo en Singapur, a las empresas extranjeras que traían sus propios productos se les cobraba bastantes impuestos, todo para fomentar lo que era la producción local. A la brevedad se dio cuenta de que no era por ahí el camino y empezó a hacer todo lo opuesto. Empezó a facilitarles el negocio a las empresas extranjeras para que vengan a invertir, a bajarle los impuestos de una manera muy accesible como para que le sea sencillo invertir en Singapur. Redujo también el gasto público. Empezó a darle oportunidades a las personas que querían progresar y que el Estado empiece a jugar a favor de la gente y no en contra. Hace pocos años atrás había 500.000 presos, hoy quedan menos de 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, fueron fusilados. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. Se estableció que la lucha contra la corrupción era el primer objetivo, ya que no se podía lograr un gran cambio si sus funcionarios eran corruptos y desleales. Es por eso que le dio mucha importancia a un organismo que se encargaba precisamente de esto, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas. Para que vean lo en serio que se lo tomó, el primer ministro dijo, si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. También les ofreció a los empleados públicos altos salarios justamente para reducir el deseo de incurrir en la corrupción. Estas medidas funcionaron porque Singapur hoy en día es uno de los países menos corruptos del mundo. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país para Malasia. A esto lo hicieron para evitar ser fusilados o hacer trabajos forzosos. El mensaje del gobierno era que el país tenía un cáncer y que la única opción era extirparlo. Las familias que tenían a un integrante extirpado se las identificaba como peligrosas para la nación y se las vigilaba bien de cerca. Después de hacer una especie de limpieza en el país en lo que refiere a la corrupción, a los criminales, de poner un poco de orden, ahí se organizó bien el sistema político. El sistema judicial, el sistema penal, se convoca a elecciones y el primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Este primer ministro, Lee Kuan Yew, que es el héroe de la historia, sabía que la única forma de que Singapur no se quede estancado ahí y siga creciendo a un nivel de ser potencia mundial o ser un país de primer mundo, era favorecer la inversión extranjera. Es decir, que empiece a recibir capital extranjero en su país. Presten atención a este dato que es una locura. Desde 1960 la economía de Singapur cada año ha crecido más de un 7,5%. Esto desemboca a este país como el desarrollo más rápido de toda la historia de la humanidad. Otra medida fue que desde 1966 el inglés se convirtió como lengua común para todos los singapurenses. Esta decisión no solamente llevó a reducir tensiones étnicas, sino que también facilitó el hecho de que Singapur se convirtiera en un lugar global, dándole mayores facilidades a las empresas extranjeras para invertir en el país. Pero mirá el tipo cómo la ve, cómo la ve. El puerto de Singapur se convirtió en el segundo más grande de todo el mundo. Y por si eso fuese poco, el gobierno de Singapur no solo hizo que su aerolínea Singapur Airlines tenga un servicio de primera categoría, sino que construyó uno de los mejores aeropuertos del mundo. El aeropuerto de Singapur fue elegido durante varios años de forma consecutiva como el mejor del mundo. Es extremadamente eficiente y básicamente es como una ciudad, ya que tenés todo lo que te puede llegar a imaginar adentro. Tenés cine, cientos de restaurantes de todo tipo, la cascada bajo techo más grande del mundo, todo esto rodeado de mucha vegetación. Al aterrizar a Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte en el país sobre la posesión de drogas. Acá hay cero tolerancia. El poseedor de drogas es fusilado o es condenado a cadena perpetua con trabajos forzosos. Para que tomen dimensión de cómo se cumplen las leyes y con la seriedad que se toman todo esto, un surfista brasilero ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína. Obviamente encontró su propia muerte. La madre del traficante apareció en televisión en cadena nacional en Brasil pidiéndole al presidente Lula que por favor intercediera por su hijo. Pero lamentablemente no tuvo éxito. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas de los moralistas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley en Singapur. En los hoteles hay una guía de la ciudad donde se ve en una página que dice que la policía le garantiza la seguridad física a todas las mujeres las 24 horas del día. A esto lo aclaran porque anteriormente en Singapur se vivía sin ley ni orden y las mujeres eran violadas y asesinadas con frecuencia. Pero esto ahora se acabó. Hay orden y control total. Para que veas lo al detalle que van, hasta está prohibido mascar chicle. A esto lo hacen porque piensan que el chicle después termina en muchas ocasiones en el piso y eso va en contra de la limpieza extrema que quieren mantener. No te digo, con los asiáticos todo bien. Tampoco es posible distribuir volantes molestos por las calles. Solamente pueden colocarse dentro de las tiendas y no se pueden entregar a los clientes. En caso de que lo hagan resulta en una multa muy cara porque consideran de que la mayoría de estos terminan en el piso y traen más suciedad en las calles. Y una de las cosas que más me gusta es que toda esta serie de cambios fue también impulsada con una bajada de línea enfocada en la meritocracia. Es decir que Singapur pasó de ser un país donde los puestos de trabajo muchas veces estaban marcados por amiguismo, por contactos, por temas de corrupción, tanto a nivel político como en la sociedad, puestos básicos, a ser un país en que se base la meritocracia, en tus propios méritos personales. Como tiene que ser. En Singapur en las escuelas se les enseña desde chicos la importancia del trabajo duro y que la prosperidad está al alcance de cualquiera que trabaje para conseguirlo. Incluso la posición del gobierno con las ayudas sociales también sigue por la misma línea de la cultura de la meritocracia. Cuando se ofrecen ayudas sociales suelen seguir un protocolo de modo que no fomente la dependencia de ayudas del Estado. ¿Como en Latinoamérica o no? En la actualidad es uno de los países más ricos del mundo. Su PIB está por encima de Estados Unidos, Dinamarca, Catar, Australia, entre otros. También para resolver el tema del tráfico puso varios peajes en distintas zonas de la ciudad que cobran de forma automática y electrónica a todos los vehículos que pasan. De esta manera cumple tres propósitos. Uno, cobrar el costo del mantenimiento de las carreteras no a toda la población sino a los verdaderos usuarios de las mismas. Dos, evitar la congestión del tráfico. Y tres, disminuir la contaminación. Singapur pasó en unas décadas de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en un lugar donde todos sueñan vivir. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados del mundo. Es más seguro que Estados Unidos, que Reino Unido, que España o Francia. Esta puede ser una gran solución para muchos países de Latinoamérica que están envueltos en corrupción y en violencia. La pregunta es, ¿tendrán los líderes de Latinoamérica el valor, la decisión y los huevos para llevar todo esto a cabo? ¿Para a través de la mano dura firme se mejore la calidad de vida de sus ciudadanos? Claro que esto se puede hacer. El ejemplo más sencillo para explicar es el que actualmente está pasando en El Salvador de la mano de Nayib Bukele. En este video te cuento al detalle cómo ha logrado que hoy en día El Salvador sea uno de los países más seguros de todo el continente. Te veo ahí y nos vemos en la próxima ocasión. Y ayer nos fuimos. Y ayer.